...del aeropuerto. ...Rolleros de Caroní en el barrio Luis Hurtado Higuera, luego que intentar ampliara a una estudiante de educación de la Universidad Católica Andrés Bello, Núcleo Guayana. A primera hora de la mañana de este jueves, se recibió vía telefónica en la sede Emergencias Bolívar 171 una denuncia sobre el posible rapto de una estudiante de la UCAP, lo que de inmediato activó los mecanismos de prevención y seguridad previsto para estos casos. Se trataba de Rita Gamarra, estudiante de Derecho, quien fue sorprendida por tres antisociales a la entrada de esta casa de estudios, quienes a la fuerza la obligaron a abordar la camioneta Blazer que conducían y escaparon a toda velocidad. Los delincuentes se dirigieron en dirección a la avenida Leopoldo Sucre Figarela y al llegar a San Félix, se internaron en el barrio Luis Hurtado Higuera. Pero ya todos los cuerpos de seguridad de la región estaban al tanto de la situación y conocían las características del vehículo sospechoso. Comisiones de patrulleros de Caroní fueron los primeros en alcanzar a los delincuentes, quienes al verse rodeados en una calle sin salida, abandonaron a la joven Gamarra dentro de la camioneta e intentaron escapar corriendo, no sin antes abrir fuego contra los uniformados. Dos de los antisociales se introdujeron dentro de una residencia en la que se realizaba un velorio, donde sostuvieron un intenso intercambio de disparos con los funcionarios de patrulleros de Caroní, mientras que el tercero se introdujo en la sede de un preescolar de la zona, donde también se enfrentó a los efectivos. Los tres sospechosos resultaron heridos en el tiroteo y fueron trasladados a la emergencia del Raúl Leóni, donde fallecieron poco después de su ingreso. Los sujetos abatidos fueron identificados, como Jesús Daniel Díaz, Marcos Blanco y Nodiel Rivero Aular, a quienes se les encontraron dos revólveres y una pistola, que se presume fueron las utilizadas para enfrentarse a los funcionarios policiales. Una vez que la joven fue rescatada por los uniformados, fue trasladada hasta la sede de patrulleros de Caroní en Puerto Ordaz, donde rindió declaraciones de lo ocurrido a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Ciudad Guayana, que se sumaron a la investigación. Ya un poco más calmada después de lo que acababa de vivir, Rita Gamarra relató algunos detalles sobre el intento de rapto. Cuando llegué a la universidad, estacioné mi carro donde siempre, cuando llego había un carro que estaba comiendo la flecha, se bajaron tres sujetos, de los cuales a la fuerza me llevaron el carro, empezaron una especie de tiroteo, todo el mundo se dio cuenta, me imagino que por eso fue que avisaron y pasaron por encima de la acera para poder irse porque había bastante cola en la universidad. Fue cuando ellos se pusieron nerviosos y bueno, gracias a los patrulleros de Caroní que los contactaron inmediatamente, fueron seguidos y ellos no sabían a dónde llegar, llegaron a una calle ciega, fue a donde se fueron y me dejaron ahí. Después, bueno, no sé qué sucedió con los sujetos, sé que hubo bastantes disparos y fue cuando fui rescatada por los patrulleros. ¿Dónde quedaste tú en el carro? Yo me quedé en el carro todo el tiempo. Por su parte, Saúl Cordero, director de patrulleros de Caroní, señaló que la efectividad de esta acción policial se centró en el excelente trabajo coordinado de los demás organismos de seguridad del Estado y al diseño de un plan preconcebido de acción para este tipo de delito. De momento se desplegó, se hizo un desplegue en toda la zona y al cierre de la ciudad, participando al 171, al comisario Barreto, pocos minutos después, para hacer un... Gracias. Gracias.